Hola que tal chicos y chicas, bienvenidos una vez más a este su canal. La primavera simboliza el florecer y el renacer, ya que la vida resurge en todo su esplendor, las plantas dan flores y frutos, invitándonos a que nuestra existencia también florezca. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, yo muy feliz de poder traerles un nuevo video. Y bueno, en el video de hoy les voy a mostrar mis nuevas compras de plantas, pues aquí en Estados Unidos llegó la primavera, así que ya en los viveros ya están colocando las plantas con flores para esta primavera, así que comencemos con el haul de plantas. Voy a empezar mi presentación con esta planta llamada Begonia eliatior de color naranja, vean que hermosura de planta. Esta Begonia eliatior es la primera vez que la tengo en mi jardín, ya que dicen que es un poco caprichosa al momento de cuidarla, pero este año me animé a tenerla, así que en los videos futuros les iré contando como me está yendo con esta hermosa planta. El precio de esta Begonia fue de $6.98 de dólar. Quiero mostrarles la parte del tallo de esta planta, ya que se ve que es un tallo muy fibroso y retiene mucha agua, así que vamos a tener mucho cuidado a la hora de regar esta planta porque se ve que retiene mucha agua en sus tallos, así que vamos a tener mucho cuidado en el riego. La otra planta que les voy a mostrar es esta otra Begonia eliator de color amarilla. Esta viene un poco lastimada de sus hojas, pero pues esperemos que con mis cuidados pues se recupere. El precio de esta Begonia también fue de $6.98 de dólar. La tercera planta que tengo para mostrarles también es otra Begonia eliator, esta es de color rosa, vean que hermosura de Begonia, me encanta ese color. Se dice que esta Begonia necesita de una buena iluminación y admite hasta el sol moderado. Sin embargo, en las regiones muy cálidas no conviene situarlas a pleno sol. Es mejor que este sol sea de semisombra, sobre todo si es variedad no tuberosa como en este caso, esta Begonia no tiene tubérculo. El precio de esta Begonia también fue de $6.98 de dólar. La siguiente planta que les voy a presentar es esta otra Begonia Rex, en lo personal me encanta esta planta, así que estoy tratando de coleccionar esta hermosura de Begonia. La Begonia Rex es una planta que se caracteriza por la belleza de sus hojas, que sencillamente son increíbles, vean que belleza de hoja de esta Begonia Rex. El precio de esta Begonia fue de $9.98 de dólar. La siguiente planta que les voy a presentar es esta llamada Campanilla, también llamada Estrella de Italia, cuyo nombre científico es simplemente Campanula. Es una hermosa flor en forma de campana o de estrella. Esta campanula es de flor doble y es de color blanco, vean que hermosura de flor. Esta planta se puede colocar en una maceta combinada con pensamientos y violas. El precio de esta planta fue de $6.98 de dólar. La siguiente planta que les voy a mostrar es esta otra Campanula. Esta es de flor sencilla y de color morado, casi azul, vean que hermosura de flor. Esta especie, si cortamos una flor o hoja, verán que le sale un fluido como látex de color blanco. Las flores se agrupan en racimos y la forma de la flor, como ya les había mencionado, es en forma de campana o estrella. El precio de esta planta también fue de $6.98 de dólar. Otra planta que quiero mostrarles es esta suculenta. Como saben, ya me estoy haciendo fanática a las suculentas y bueno, decidí comprar esta que es llamada Peperomia gravioles. También tiene otros nombres como Rubi Glove o Robi Glove Peperomia. En fin, el nombre normal de ella es Peperomia. Así lo trae aquí en la etiqueta. Y me costó $4.98 de dólar. Esta variedad de Peperomia gravioles tiene un crecimiento en roceta de hasta unos 20 centímetros de altura. Sus hojas son muy carnosas, largas, fondo verde o verde amarillento con los bordes de hermosos colores rojos. El origen de esta planta es de los Andes, en el sur de Ecuador. Y bueno, aquí ya no les voy a mostrar plantas en sí, sino que aquí quiero mostrarles que compré estas raíces de la planta Peony de color Coral Sunset. Este paquete me costó $6.98 de dólar y quiero mostrarles las raíces como vienen. Así que en unos videos futuros les voy a mostrar cómo plantar estas raíces. Vean, aquí ya tienen ya sus inicios de brote de esta raíz. Aquí quiero mostrarles estos tubérculos de caladios, llamados también bulbos de caladios. Yo a veces le llamo tubérculos y en otras ocasiones bulbos. De las dos formas se puede llamarle. Este paquete me costó $9.98 de dólar y trae tres bulbos. Este es el nombre de esta clase de caladios. Aquí les queda en la pantalla el nombre para que ustedes lo vean porque mi pronunciación en inglés no es muy buena. Así que ahí les queda el nombre de este caladio. Otro paquete que les quiero mostrar es este también de caladio. Este paquete me costó $9.98 de dólar y trae cuatro bulbos en el paquete. Vean la hermosura de hoja que viene en esta fotografía. Aquí les dejo el nombre del caladio que viene dentro de este paquete. Aquí les voy a mostrar también este otro paquete. Vean la hermosura de hoja que trae en esta fotografía de caladio. Este me costó $9.98 de dólar y trae cuatro bulbos dentro del paquete. Y este es el nombre del caladio. El siguiente paquete que tengo para mostrarles también es de caladio. Este dice que es de color rojo. Trae seis bulbos en el paquete y me costó $6.98 de dólar. El siguiente paquete que les voy a mostrar también es de caladio. Este es de color rosa. Este paquete me costó $6.98 de dólar y trae seis bulbos en el paquete. En videos futuros les voy a mostrar cómo plantar estos bulbos y raíces que he comprado. Así que si te gusta esta clase de videos regálame un me gusta. Suscríbete al canal si todavía no lo has hecho. Y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video futuro. Y dicho esto se llegó el momento de mandar algunos saluditos. Así que voy a empezar con Angélica Pedro. Saludos también para Maribel Medina y para Lilian Enamorado. Saludos también para Nancy Silva, para Silvia Chávez y para Miriam Granda. Saludos para Ada González y para mi amiga del canal Vida y Huerto. Saludos también para Ángel y para Marta Cruz. También quiero mandar saludos para una hermosa ecuatoriana Mariana Beatriz que nos ve hasta Londres. Y bueno chicos y chicas estos han sido los saludos del día de hoy. Así como también el video. Así que muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Bye.